¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ahora Una Semana Más. Les saluda Cindy Regidor. Gracias por acompañarnos aquí en www.laprensa.com.ni. El tema que hemos escogido para hoy es el caricaturista como formador de la opinión pública. Nos acompaña, para eso Manuel Guillén, caricaturista nicaragüense, parte del equipo del diario La Prensa. Casi 20 años de trayectoria como caricaturista, como artista de La Pluma. Gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos en este espacio. Y bueno, queremos saber un poco más sobre Manuel Guillén. Hay muchas personas que quizá por primera vez estén viendo su rostro, estén conociendo quién es Manuel Guillén, la persona que firma cada una de esas caricaturas que aparecen día a día en el diario La Prensa. ¿Cómo empezó este camino como caricaturista? El cual me imagino que no debe ser el mejor remunerado, pero sí también debe ser muy placentero. Bueno, primero gracias por esta oportunidad Cindy de poder dar a conocer al público que, como decía bien, no me conoce porque no es mi oficio estar frente a una cámara, la labor del caricaturista. En realidad, hay un aforismo muy interesante y simpático que dice nadie es profeta en su tierra. Yo puedo decir que de alguna manera sí he podido lograr eso, porque siento en la prensa no solo una gran oportunidad, sino un espacio donde me he podido mover como en mi casa. Y pues, pese a lo mal remunerado que son estos oficios en nuestros países, pues no me puedo quejar. Como te digo, es una gran oportunidad y una gran responsabilidad ante todo, más que un trabajo. ¿Cómo deciden meterse e involucrarse directamente en el tema de hacer caricaturas, pero que tengan que ver con humor político, con el abordaje de temas coyunturales? Porque, bueno, ser caricaturista puede ser desde hacer una historieta para niños, hasta ilustrar libros. Pero, ¿por qué irse precisamente por este camino? Muy simpático que me recordás este inicio de mi vida, porque casualmente yo inicié en la prensa ilustrando lo que en aquel tiempo era la prensa infantil. Estaba prácticamente terminando mi carrera como arquitecto y siempre me apasionó la idea de dibujar. De hecho, mi formación posterior fue más como diseñador gráfico y otras áreas del arte, más que como un artista técnico, que es al final un arquitecto. Comencé casualmente haciendo otro tipo de ilustración, más para niños, un poco más de humor no político, pero... Y tengo que reconocerlo aquí, Cristiana, recuerdo que me dijo Cristiana Enchamor, ¿por qué no ilustras para las páginas de opinión una caricatura? Eso fue el inicio allá por 1991, por ahí. Y lo demás fue historia, me fue apasionando, y obviamente como joven en aquel entonces, me interesé por lo que ocurría en el país. Me fui involucrando, me fui involucrando, y llegué a... Este devenir me trajo a lo que somos hoy, pues, una especie de alquimista, ¿no? Entre analista político y artista, básicamente. ¿Había algún antecedente que también te inspirara a seguir esta carrera de caricaturistas nicaragüenses que también incidieron de alguna forma, impactaron con su trabajo y como artistas? Sí, mira, es innegable hablar de las influencias anteriores, ¿verdad? De los dos, tres caricaturistas de renombre en este país, ¿verdad? Pero acordate que también yo inicié mi carrera hace poco más de 20 años en el momento en que las tecnologías no tenían límites, no habían fronteras. Comenzaba el internet a popularizarse y comencé también a tener la oportunidad de conocer otros artistas a nivel internacional, y eso me dio un bagaje más amplio para ir formando un estilo, pues, y una forma, un discurso diferente. Pero sí hay que reconocer la influencia de los caricaturistas que hemos tenido, que tal vez trascendieron en su momento y hoy en día están olvidados, pero son parte, pues, de nuestros antecedentes. Los caricaturistas somos casi como dinosaurios en extinción, ¿verdad? Porque tristemente no hay escuela para formar un caricaturista. Hablaba de la palabra estilo y quería preguntar cómo definiría, es a veces complicado poder definir, conceptualizar el estilo propio, pero ¿por dónde se iría si le pidieran que lo definiera tanto desde el punto de vista gráfico como tal, como también el tipo de humor que utiliza, el tipo de ideas que comparte? Bueno, eso es, la parte técnica es más fácil de definir, la verdad, siempre, más que la línea estilizada y moderna, me gustó experimentar con la anatomía misma. De hecho, me gusta hacer retratos y otro tipo de esculturas, otras manifestaciones del arte, pintura. Pero el, como decimos en Buenica, rifarme con la anatomía, con lo que la gente llama el parecido de la caricatura, para mí fue esencial. Que la gente pudiera identificar a la víctima en cuestión, ¿verdad? Eso fue como un reto inicial. Comencé a formarme un poquito más en el estudio de la anatomía y poco a poco, sin quererlo, fui perfilando ese estilo, pues, digamos, de alguna manera característico, que es lo que nos identifica cada caricaturista. Y el tema de poder llegar a la audiencia con un tipo específico de humor, con el que la gente se pueda identificar, lo pueda entender, lo pueda disfrutar. Casualmente eso, para mí es un poquito complejo, porque muchos caricaturistas buscan más el provocar esa risa o ese momento gratificante del día, más que la reflexión. Bueno, de alguna manera, por los sucesos tan complicados que me ha tocado vivir y tan intenso en este país, inconscientemente me fui dando a la tarea de buscar más la reflexión en las personas, lo que hizo que muchos me catalogaran como un caricaturista amargado, incluso. Bueno, eso está lejos de la realidad, ¿verdad? Yo disfruto mi vida, mi familia, etc. Y también disfruto el vivir en este país, el compartir estas luchas, pero creo que ante la insensibilidad tan dramática que vivimos, es necesario buscar ese momento diario de reflexión. Y creo que eso es para mí lo más importante. Ese es el artista con el llamado a pronunciarse sobre lo que ocurre o lo que ve a su alrededor. Me gustaría hablar un poco más de eso después de la pausa. Ya regresamos, estamos aquí en Ahora conversando con Manuel Guillén, caricaturista nicaragüense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!